Oye, ayer habló Andrés Guardado, ¿no?, en Fox, y dio declaraciones muy fuertes, ¿cómo las tomas tú en torno a la selección?, o sea, habló directo, ¿no?, ¿cómo lo tomas tú? Hermano, yo la verdad, este... Y tú DN también, ¿no? También. Ayer, ayer Andrés Guardado, uno de los referentes de los últimos tiempos de la selección, Jesús, habló, como se dice coloquialmente, abrió la caja de Pandora, en torno a todo lo que ha pasado últimamente con la selección mexicana, ¿cómo lo tomas tú personalmente?,